Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos. Pero por la acción del Espíritu Santo es que podemos proclamar que Jesús es el Señor. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad es el amor de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, el amor en movimiento. Así que hoy estamos en Vivencias de Fe con ese Espíritu de Pentecostés, de ese Espíritu Santo que hizo que Pedro proclamara a Jesús por primera vez. Ese Espíritu Santo que nos hace reconocer que Dios está vivo y ese Espíritu Santo que te hace proclamar las maravillas de Dios. Hoy tenemos testigos que han venido a decir de manera sencilla, de manera alegre y de manera con poder, cómo han sentido la acción del Espíritu Santo en sus vidas y cómo pueden estar convencidos de que Dios es bueno. Así que mantente alerta porque en este programa de hoy el Espíritu Santo quiere tocarte, removerse en tu corazón y así como paloma que baja del cielo, como fuego que calienta tus huesos y como agua fresca que te calma la sed, quiere hoy Dios tocar tu corazón y decirte, ven a mí mi hijo, ven a mí mi hija, porque cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, ya no eres esclavo ni esclava, eres hija adoptiva de Dios en Jesucristo. Veamos lo que tenemos para ti hoy en Vivencias de Fe. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de admiración. Pero estos no son galileos y estos porque hablan diferentes lenguas, pero a cada uno nosotros les oímos como si fuera nuestra propia lengua nativa. Hoy queremos presentarte, queremos que seas testigo de cómo el Espíritu Santo ha tocado la vida de varios corazones, de varios hombres y mujeres que pueden decirte que si Dios ha tocado sus corazones, lo puede tocar en ti. Ese Espíritu Santo que has recibido en el bautismo, ese Espíritu Santo que se vive dentro de la iglesia, se hace activo cuando en nuestra libertad le decimos que sí a Jesucristo. Prepárate a vivir una nueva actualización del Espíritu Santo con esta oración, con esta bendición y con este programa. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Aquí con ustedes en Vivencias de Fe, disfrutando de este misterio, de esta alegría, de este gozo de Pentecostés, porque el Espíritu Santo es vivo, aletea y quiere tocar todos nuestros corazones. Y aquí tenemos precisamente una testigo, porque el Espíritu Santo levanta testigos para que hablen en el nombre de Jesús. Tenemos aquí a Juana Roa. Bienvenida Juana. Gracias, gracias. Se siente la alegría del Espíritu Santo. Se siente. Juana Roa, ¿de qué parroquia eres? De Santa Margarita de los Guaricanos. Santa Margarita de los Guaricanos. Bienvenida el Espíritu Santo a los corazones de ustedes. Se siente allá el fervor. Juana, definitivamente tú crees en el Espíritu Santo. Creo y vive conmigo y me ha fortalecido en mis 51 años de matrimonio. 51 años de matrimonio. Juana, pero eso es una bendición muy grande. Por eso quiero darle un saludo a mi esposo, a Nicasio. Don Nicasio, don Nicasio, mucho amor y mucho Espíritu Santo para él. O sea, Nicasio y tú son testigos de que el Espíritu Santo cambia. ¿Cómo, Juana, tú has podido ver que el Espíritu Santo ha actuado en ti, en Nicasio? Y por ahí hay nietos, hijos y bisnietos. Me soplaron. ¿Cuántos son? Nietos son 15 y bisnietos. 15 nietos, caramba. Y bisnietos, 4. Y 4 bisnietos. Pero usted está, el Espíritu Santo la tiene jovencita. Yo invito a todos los televidentes a que se unan a la iglesia, que busquen de Dios, porque Dios y el Espíritu Santo es que me han mantenido a mí con esta espiritualidad jovencita. Y dime unos secreticos, dámelo unos secreticos a los amigos y amigas de Vivencia de Fe. ¿Cómo tú mantienes ese Espíritu Santo vivo en tu vida, en tu familia? ¿Qué haces? ¿Qué practicas? Yo soy misionera, catequista y también soy ministro. Y a través de la misión, trabajo con la misión y visito mucho a las familias para que otros como yo puedan encontrarse con Jesucristo y recibir la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y tú lo dices con fuerza porque tú estás como enamorada. ¿Y cómo a ti te ha dado el tiempo de tener 51 años de casado, tener nietos, tener bisnietos, tener hijos y ser misionera y ser catequista? Entonces, ¿el Señor cómo te ha manejado tu agenda? Él me ha ayudado porque mi esposo y yo somos uno. Cocinamos los dos. Cuando hay que limpiar, limpiamos los dos. ¿Eso es una acción del Espíritu Santo? Esa es una acción del Espíritu Santo. Y somos muy unidos y trabajamos y servimos en el amor del Señor. A través lleno de ese Espíritu Santo yo he podido ser fortalecida y vencer algunas cosas que a veces no son buenas, pero con el Espíritu Santo he podido vencer y aquí estoy glorificando a Dios. Amén. O sea que se pasan trabajos, se pasan luchas, pero con el Espíritu Santo tú estás glorificando a Dios. Dímele unas palabritas a esas muchachas y muchachos que se quieren casar y están asustados al compromiso, esa vocación matrimonial que el Señor te regaló y la gente que o que están pasando un matrimonio y están por soltar los matrimonios por la iglesia. ¿Qué tú me le dices con el poder del Espíritu Santo? Bueno, yo le digo en el nombre de Jesús que visiten la iglesia, que se congreguen a nuestra iglesia católica, que ahí está lo bueno, ahí está el Espíritu Santo, ese Pentecostés en nosotros. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos perseverar, ayudar a nuestra familia, testimoniar que verdaderamente Jesús vive en nosotros. Y que el Espíritu Santo está ahí para ayudar a aquellas familias, aquellos jóvenes que tal vez no tienen esa confianza en Dios, pero con Dios y el Espíritu Santo sí podemos y vencemos las dificultades. Amén, definitivamente Juan, el Espíritu Santo no es alguien lejano, sino es alguien que está cerca. Porque Dios te bendiga que tú sigas catequizando. Y tú solamente tienes que decir, 51 años de casado. Mi esposo y yo juntos, fregamos los dos, nos ayudamos los dos, tenemos una familia que ama a Dios. Y ahí está el testimonio, porque Dios te bendiga y sigas encendiendo esa parroquia tuya allá en los huaricanos. Que Dios te bendiga. Seguimos aquí en Vivencias de Fe en Alegría, Cuánto Fuego. El Espíritu Santo de Dios vivo revoloteando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y seguimos teniendo testigos, testigas que quieren decir que Dios es bueno. Y aquí tenemos a Sor Paulina, bendiciones. Bendiciones, René. Bendiciones. Y Dios, Dominicana de corazón y nuestra, pero naciste en la India. Sí, precisamente. O sea que el Señor ha tocado todos los continentes. Claro que sí. Y todos los países. ¿Cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre en el idioma nativo? Nativo, Ayimol. Ayimol. Muchas bendiciones de la parroquia. Santa Margarita, Divina Misericordia y Santa Virginia. Dinos tu orden, cuál es el espíritu de tu orden y cómo tú has vivido el Espíritu Santo que te enamoró de tu vocación. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eres llamada? Y la mía congregación es hermana del refugio en Monte Calvario. La mía vocación es algo preciso y tocante, de verdad. Y yo cuando era joven, no la he tenido desde pequeñez o en la adolescencia o en la juventud, no la he tenido ningún tipo de intención de ser religiosa. Pero llegó un momento, estaba casi terminando la universidad y yo he tenido algún problema así. ¿Señor la presenta? ¿Estabas estudiando en la universidad? Sí. ¿Qué estudiabas? Estudiaba Historia del Mundo. Historia. Entonces, ahí, a través de este problema, alguna cosa, me sentí una cercanía, algo que me está tocando en mi corazón. Eso yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Entonces, a poco a poco me estaba sanando. Entonces, yo le hice una pregunta con el Espíritu Santo. ¿Qué yo tengo que hacer en mi vida? Yo quiero casarme, formar la familia, trabajar y así. Pero, Espíritu Santo me dice en mi corazón, pero eso lo hace todo el mundo. Y yo quiero algo diferente en ti, porque tú eres mía. Tú tienes que servir y amar a mí y a todos los pueblos. A ti, yo necesito. Entonces, yo, wow, qué raro. Esta voz, esta toco. Tú sentías esa voz en oración. En oración. Y así hiciste la pregunta, que te invito a ti que estás en el televisor, preguntarle a Dios, ¿qué yo tengo que hacer? Exacto. Porque la presencia de Dios da felicidad. ¿Y qué sentías? Sentías dudas. Sentías un miedo y un pequeño miedo. Todo. Tenía dudas, tenía miedo. Y también para tener un discernir, para discernir el mejor camino. Discernir el camino. Exacto. Ahí yo sentí la necesidad de orar con el Espíritu Santo. Oré con toda la confianza. Entonces, me abrió el camino. Yo hubo para tener, o sea, la idea para tener discernimiento de esta vocación. Entonces, yo le dije al Señor, ya tú me eligió, me sanaste. Entonces, ¿con qué tengo que pagar? Porque él gastó última gota de sangre para salvarme. Entonces, no sé con qué tengo que pagar. Ahí, Espíritu Santo me respondió, es mejor manera de, deja todo la cosa del mundo. Deja todo y ven. Ven. Te sanó, tú tenías un problema difícil mientras estabas estudiando en la universidad, historia. Y en ese problema vino el Señor a sanarte, sin tú estártelo esperando, preguntarte qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que pagar? Y te digo, bueno, lo mejor que puedes hacer es... Dejar todo. Dejar todo. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienes ya de vocación? Ya yo tengo 17 años. 17 años han pasado desde la jovencita que se quería casar y ser profesional de historia. Exacto. Ahora eres religiosa. ¿Qué te arrepientes o lo harías 10 mil veces más? No, no, no. Mire, hasta ahora yo no me arrepiento de mi vocación. Al contrario, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? Oye, qué bonito. Y lo dice con una alegría, que le brota del rostro, una alegría que es convencida. O sea que las vocaciones religiosas no son para gente triste. Claro que no. Son para gente que deciden darlo todo. Exacto. Tu familia te apoyó, tu familia te entendió o están en el proceso de... Es una historia larga, René. Porque apenas yo, porque yo primero tengo que luchar conmigo mismo. No era fácil. Y yo me luché para tener esta claridad, esta decisión tan fuerte. No sé, Espíritu Santo me ayudó. Ya yo tengo la claridad, ya yo tengo esta idea, este camino. Ya yo sé que yo soy para el Señor, casarse por Él. Y con Él y en Él, una vez para siempre, soy esposa de Él. De Él que es fiel. Exacto. Pero yo quiero que tú me le mandes un mensajito final. A esas muchachas que están sintiendo un llamado diferente, ese amor de Dios, le está hablando y tienen miedo. Y a los familiares que están diciendo, no cásate mejor o no tomes la vocación. Dímelo una palabrita, gente, con el poder del Espíritu Santo. Claro que sí. Mi papá, mamá y mis hermanos nunca me apoyaron, pero una vez que ya yo tenía esta fuerza del Espíritu Santo, ya una vez que yo estoy segura, ya después la familia viene después. Entonces, los jóvenes que tienen la duda, tienen el miedo para abrazar esta vocación, quiero decirle, esa es la vocación, es para el Señor. Si tú quieres seguir al Señor, oran primero con el Espíritu Santo. Él te va a dar el discernimiento mejor para elegir mejor camino en su futuro, para amar y servir a Dios y a los más necesitados. Amén. Así es. Yo te bendiga. Amén. Desde la India, pero dominicana. Desde un plan que tenía y ahora enamorada del Señor. Amén. Así que pregúntale a Dios cómo. Ese es mi primer amor. Si Dios lo hizo en ella, si Dios lo está haciendo en ella, lo puede hacer en ti. Claro que sí. Así que abraza tu vocación, jovencita, y da el primer paso. Exacto. Entonces, quiero decirle a todos los jóvenes que quieren discernir este camino, le invito para que estamos a su orden. ¿Cómo pueden conocerla? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes para tener una experiencia de conocimiento? Bueno, con el número del celular o del teléfono, 809-701-5029. Es el número del teléfono. Y del celular, 829-803-0506. Ahí está el teléfono. Pues ya ustedes saben que Dios los bendiga. Y vamos a seguir con muchos testigos más aquí en Vivencia de Fe. Así que no te muevas. Tuve algo, no fue como una enfermedad, fue un encuentro directamente con el enemigo, porque no fue de dolor, era con el enemigo que yo estaba luchando. Algo terrible. Aprisionada, desentrada. Veía cosas sobrenaturales y todo, pero Dios me dio esa liberación. O sea, el Espíritu Santo es algo terrible. Hay que vivirlo. Porque lo que el Espíritu Santo, a través de ese poderoso Dios, hizo en mí fue algo maravilloso. Yo estaba acostada en una cama, postrada, seis meses, con un pie muertecito. Y yo cogí caminando, caminando, y yo le dije, pero Dios mío, estoy sana. Y cuando hacer esto. ¡Me parez! ¡Viva! 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 ¡Viva!